hoy día hablaremos sobre los riesgos eléctricos que tenemos en nuestras viviendas para eso empezando algunos consejos después de 10 años las instalaciones eléctricas de tu casa son consideradas antiguas más del 90% de las edificaciones de mayores de 18 años tienen este tipo de problemas por lo cual nosotros tenemos que pensar que a medida que van pasando los años esto se va empeorando es muy importante que su casa o su vivienda o su construcción donde usted habita tenga las instalaciones eléctricas en buen estado deben tener circuitos diferenciados uno para las luces otro para los enchufes esto nos asegura que cuando nosotros tengamos que hacer algún tipo de reparación no tengamos que cortar toda la energía en la casa o por ejemplo cuando haya alguna falla use un enchufe por cada equipo es habitual que nosotros nos compremos alargadores con más de cinco o tres enchufes que va a pasar con esto nosotros aumentamos el consumo de la línea que es este aumento hacemos que la línea el conductor o el alambre que transmite la electricidad se calienta y produce un derretimiento del plástico que lo cubre posterior a eso también produce una chispa o un incendio realísimo revisiones periódicas en las instalaciones nosotros tenemos una casa de más de diez años como decía al principio más de 18 o el más antiguo todavía les aseguro que todos los conductores los alambres y todo el circuito que tiene en su vivienda ya está obsoleta por eso hay que verificar periódicamente los consumos que nosotros tenemos al verificarlo nosotros lo repasamos los conductores viejos o alambres viejos por alambre la antigua norma era de unos alambres más del gauss lo que la norma exige en este momento así que los alambres que debe colocar sobre todo para el circuito de enchufes para el circuito de consulta tienen que ser una sección de 2,5 milímetros consulta con su técnico él le podrá ayudar al hacer las revisiones nosotros tenemos que instalar también de manera adecuada circuitos paralelos porque porque en un punto atrás dije que teníamos que tener circuitos diferenciados uno para la luz para alumbrar y otro para la fuerza para los equipos electrónicos ya sea todo equipos electrónicos lavadora televisores música equipos de música así que tenemos que hacer también un circuito aparte para aquellos equipos o aquellos artefactos que consumen más energía de lo igual como cuáles como son las lavadoras los aire acondicionados las calefacciones las lavavajillas entre otras también que consumen bastante es indispensable instalar una barra de cobre en todo el circuito en la tierra por esto nosotros tenemos que en nuestra vivienda nos vamos a encontrar con tres conductores o tres alambres los tres distinto color para algunos países puede ser blanco verde rojo para otros países puede ser verde amarillo rojo rojo y negro y hay otros países también que ocupan el café cada uno de estos alambres tiene su fase su neutro y su tierra el verde por lo general es la tierra y en la mayoría de los países si hay verde amarillo también que son tierras el rojo es la fase en la cual trae toda la energía y el neutro es donde se va la energía que en algunos países es blanco en otros países puede ser azul o negro cuando haga reparaciones en su vivienda verifique de que la energía esté cortada que quiere decir esto verificar de que no haya energía en todo el circuito que nuestra vivienda al mismo tiempo también verificar de que cuando nosotros reparamos artefactos eléctricos estos se encuentren desenchufados una vivienda con la instalación eléctrica óptima que va a implicar menor costo de mantención para el futuro ahorro y aprovechamiento del consumo de energía además de las normas vigentes de las instalaciones reducción de riesgos de accidentes y menor riesgo de responsabilidad civil bien, siguiendo con esto, les puedo decir que el cuarto más inseguro eléctricamente dentro de la vivienda es el baño el agua conduce la electricidad de forma milagrosa entonces lo que nosotros tenemos que hacer es resguardarnos dentro de la vivienda del baño cuando se mezcla electricidad con agua resultado mortal a causa de esto desde el punto de vista de la seguridad eléctrica el baño es el espacio más peligroso de tu vivienda las consecuencias de un show eléctrico son impensables así que cuidarse dentro del baño tener las mayores precauciones de la electricidad ¿cuáles son estas precauciones? por ejemplo, las distancias las tomas de corriente, los enchufes, hembras, donde nosotros colocamos nuestros artefactos deben estar a una distancia segura de la ducha y también del lavamanos los cuales no permiten que haya un arco eléctrico y que nos electrocute la ducha eléctrica no hay que manipularla mientras nosotros nos estemos duchando no use secadores de pelo, afeitadoras descalzos o con las manos húmedas porque ya esto hace de que nosotros seamos conductores de electricidad los artefactos portables también son un riesgo dentro de los baños como los televisores, los radios porque si estos llegasen a tener contacto con el agua nos van a matar, nos van a electrocutar muchos accidentes ocurren cuando el equipo está en mal estado o está mal usado y tratar de arreglarlo puede tener efectos desastrosos para nosotros recuerden siempre mantener desconectados todos los equipos que nosotros tratemos de arreglar aquellos equipos eléctricos secado de ropa de estufas recuerde, los artefactos eléctricos traen ventilación esta ventilación no es porque sí, sino para que ellos puedan disminuir su temperatura si nosotros cubrimos esa ventilación lo que hacemos es aumentar la temperatura dentro del mismo aparato eléctrico esto hace que se funda el plástico que lo recubra y pueda producir un corte de circuito puede producir una chispa y esta chispa puede producir un incendio por lo tanto, nosotros tenemos que tener bastante conciencia de que no debemos cubrir las ventilaciones de los aparatos eléctricos también mencionarles que si nosotros queremos perforar nuestros muros para colgar los cuadros por ejemplo o colgar un diploma tenemos que tener la seguridad de que la parte donde nosotros estamos perforando no pase una cañería eléctrica si es que llegase a pasar y nosotros hacemos el contacto de los alambres o de los conductores que lleva podemos generar un corte de circuito produciendo la chispa y posterior incendio la electricidad es parte de nuestras vidas la usamos al despertar la usamos al comer la usamos al dormir siempre está entre nosotros por eso a veces olvidamos lo poderosa y peligrosa que puede ser bueno por hoy terminamos los espero en una próxima edición gracias 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 gracias